Hoy es un día muy feliz, estamos inaugurando los torneos nocturnos de microfútbol en la ciudad de Bogotá. Junto con el IRD, la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales, queremos que el micro vuelva a ser el rey de los parques en la ciudad. Esperamos más de 6.000 jugadores, más de 1.200 partidos durante 5 meses. Nos vamos a tomar los parques de la ciudad de lunes a viernes entre 6 de la tarde y 9 de la noche para mejorar la seguridad de los barrios, para mejorar la seguridad de los parques, para embellecer los barrios, embellecer nuestros parques, mejorar la convivencia y por supuesto incentivar el deporte en toda la ciudad. Venimos de dos años muy difíciles en todo el mundo, así como se está reactivando la economía, queremos que el deporte se reactive en la ciudad. Los invitamos para que armen sus equipos, que inviten a los amigos del barrio, del colegio, de la universidad y se inscriban en la página del IRD, en la página de la Secretaría de Gobierno o de cualquier alcaldía local. Hay plazo hasta este 15 de junio porque los torneos inician la última semana de junio. Con esta estrategia de torneos nocturnos estamos comprometidos con mejorar la seguridad y la convivencia en toda la ciudad.